Pero como huele, como huele, huele Invito a cenar a que se las ponga para ir al sitio de la cena Ya sabéis todos que mis vídeos siempre mantienen una métrica Que hacen que mis vídeos sean característicos Entre ellos la edición, que sean interactivos Pero como todo aquí ya me conocéis, ya sabéis lo que me gusta, que es el cachondeo He dicho, ¿y si pido el sneaker peor valorado de internet? Bueno, de internet no va a poder ser porque tengo que subir vídeos esta semana Y por lo tanto tengo que pillar el Amazon Prime, que es lo que llama rápido Por lo tanto, ¿cómo es la tapa peor valorada de Amazon? Básicamente busqué por sneaker en el buscador de Amazon Clasificé en filtros por valoración, la más baja posible Bajé y bajé y bajé y bajé y seguís croleando hasta encontrar una zapa Que tuviese tanto una valoración de mierda como que fuese feísima Y efectivamente la encontré Pero bueno, estamos a luna, esto ya queda unos días hasta que llegue la zapa a mi casa Así que como siempre, vamos a ver que se cuece por la vía de Dumas durante estos días Estoy aquí con el fanita soul Solón, el John, que es el de abajo Acá puto amo Vamos a hacer fotito obviamente para mi Instagram, que lo dejo también por aquí, ¿vale? Y básicamente estamos en el Wanda Metropolitano Un estadio que me suda la p*** porque soy del Madrid Más fotito está bien, ¿no? Un estadio del Madrid también, ¿no? Sí, claro Ay, ay, ay Está guapo, ¿eh? Soy más malo gozando que la p*** madre La p*** de Madrid, malísimo Sesión acabada, está lloviendo más Puto Wanda, tío ¿Y la foto estarán? ¿Cuándo estarán? Esta noche te las pasas Esta noche ya Digamos que este vídeo de la semana que viene, o sea que la foto ya estará en su vía Así que... Si vienes de este vídeo y va la foto y deja un comentario El cual tiene que ser este emoji que está por aquí Que básicamente es el p*** golón de fútbol Que obviamente es relacionado con el Atlético de Madrid Te daré un like, ¿vale? Y ya veré que viene el de YouTube, así que... Vale, vuelvo rapidísimo a casa a cancelar el vídeo de Amazon A hacerlo de nuevo para poder sacar un poquito de cashback con Letyshop Y... bueno, cashback... Os lo explico mejor en castellano Cashback significa que por cada compra online que hagas te devuelve un porcentaje de estas Y ya que es la primera vez en este canal que recomiendo algo Obviamente voy a recomendar algo que sé que va de p*** madre Y qué mejor ahora que entre la primavera, nueva temporada de ropa Y ya que no es recomendable del todo ir a las tiendas físicas por el tema que ya sabéis Entonces qué mejor que comprarles de casita tranquilamente online, chilling, viendo todo Y encima de que por cada compra que hagas te devuelvan un poquito de pasta Y es cuento secreto, el dinero no sale de la nada Obviamente ellos al llevar gente a las tiendas online Le dan un porcentaje, una comisión, la cual comparten con vosotros Y es ahí donde pues lo lleváis un poquito de cada compra que hagáis Para conseguir esto es muy fácil Simplemente os metéis en Letyshop Os registréis rapidísimo, súper fácil Básicamente poniendo vuestro correo directamente tanto con Google Una vez estéis dentro añadid la extensión a Google Chrome Que básicamente es súper simple Le dais a añadir extensión Aceptáis dentro de la herramienta de Google Y una vez que lo tengáis añadido Básicamente os aparecerá arriba a la derecha Como el simbolito de Letyshop Que significa que ya está totalmente instalado Ya te atriacéis a las más de 3.000 tiendas Letyshop hace un tiempo no tenían más de 2.000 En fin, entre las más de 3.000 tiendas que tienen Colaboran con tiendas como Foodshop En el cual tiene un 5,2% de cashback Es decir, que cada compra que hagáis Os devuelven el 5,2% de esa compra Con Fooddistrict que tiene un 3,25% Asos que es una web que yo recomiendo mucho Porque hay todo tipo de ropa Y a precios de locos Tiene un 7,8% de cashback Es decir, que por cada compra que hagáis Os devuelven un 7,8% O sea, yo recomiendo la de ropa Porque la mayoría de los que estáis aquí Es porque vais a comprar ropa Pero tenéis absolutamente todo Desde PC componentes Mediamark Coño, si está hecho La web donde yo compré Blah, todos estos cuadros Que todo el mundo me pregunta Por cierto, me comentan que Desde el 11 al 17 Es el año nuevo chino Por lo que significa que la web Como Aliexpressen Y toda esta pesca Tiene rebajas de la hostia Pero no me compréis fake En esas webs, cabrones que os conozco Un besito a la gente de Letyshop Porque gracias a esto Puedo seguir haciendo Todos los vídeos que hago Ya que por desgracia No son baratos Y ahora no nos vamos a comer Con los panitas Porque anoche Calito subió un vídeo El cual es el cazando fake Número 8 Si no me equivoco En el cual salimos todo el grupo Y dijimos que si llegaba A 25.000 likes En menos de 24 horas Nos invitaba a comer A nuestro sitio favorito Que por desgracia No es barato Y efectivamente En menos de 12 horas Ha llegado a 25.000 likes Así que vamos a ver Que se cuenta la piñita por allí Aquí nuestro señor Galito Cumpliendo promesas Magrath de pato Filetito ahí Sí señor Sí señor Estamos en el barrio chino de Madrid En Usera Hemos venido A marcar un poco el terreno Para tu vídeo de mañana A investigar un poco A ver que podemos hacer aquí Y a ver si está guapo Barrio chino Yo todavía no he visto Ni un chino Y se supone que hay como El típico arco como en Londres Y en China Bueno Londres y New York A ver que hay Por ahora Jifa cosméticos Bueno chaval Un poquito de final feliz Ya lo hemos encontrado Está bueno para ti bro De final feliz Que tengo dos De final Quieres ser tu propia jefe Neil decía que había un arco No no mira Construcción de un arco chino Para Usera Código de propuesta Marguería de 2018 Si en 2018 no han propuesto Dudo que se haya construido ya en 2021 Un arco tantocho Yo creo que esta foto es de Londres bro Se supone que esto está aquí en Madrid En Usera Y yo creo que es una propuesta Del ayuntamiento A ponerlo ahí Pero yo creo que no hay nada eh Me ha llegado demasiado pronto Antes de tiempo Que además esperamos Y esta cosa ha llegado más rollo Una Play 3 129 pavos Pero es caro de cojones eh Pero no viene el Infinity Play Hap without limits Vale entonces ahora lo entiendo Aquí tiene que haber una movida Detrás de la En la parte de atrás de las tiendas ¿Sabes? En backdoor Cosas muy chunas crey yo eh Hostia que mal rollo tú Son cabezas de pato Yo no sé bro O le haría un montón Y de repente pareciese una gang De coches japos ¿Sabes? Con dulce y todo eso Me subo Le digo Escucha me subo La canción esa de Bueno pues he llegado a la plaza más China Por encima con la forma Y bueno Tiene como eso ahí grande La letra china Ahí están los árboles decorados Como con la decoración china Por el año nuevo chino Del buey ¿no? Me ponte ¿Puedes hacer buenas fotos? Corre Ya está Yo pensando Pa que guapo Y hace un montaje de fotos guapos Con el arco ese tal Que realmente aquí se puede Hacer un plano guapo Realmente hace así Le da un poquito de zoom Baja un poquito de esto Y hace Pues chavales Hoy no hay montaje No se puede Probablemente aquí ponga Aquí ponga Pajote A lo mejor no ¿Creéis que sí o que no? 100% No Claro que no Yo creo que es muy muy usual El tema de final feliz Ya pero ya es como que se da por supuesto Lo ponen aquí Claro A ver si te lo ponen en chino Con los pies Eso es que se te sube una chinita encima ¿no? No creo Que te has masaje de pies Que te los Cabrón Ah que te masajea los pies Claro Pensaba que era que se te subía con los pies Y se Vale Voy a llevar algo aquí por la cenar Esto me voy a llevar de una Se me voy a llevar y a unos también Lo pago yo ¿no? ¡Vamooos! ¡Saló! Ahí viene El follador A ver que traje Vamos a ver El burrito me lo pone Toma ¿Qué llevas ahí? Las zapatillas Más feas del puto mundo bro Y un paquete de la fuente ¿De la fuente? Sí ¿De la fuente? De fútbol club Chicos Ábrelo aquí ¿Qué cojones? Regalito ¿no? Welcome to the club ¡Oh! A ver si hay algún papelito En plan Para el Duman Oye Para el Duman Ojalá ponga eso Qué guapo bro Pero está guapísima Tío Chavales Un momento Estamos jugando al tag game Pero es momento de abrirla Ábrelo bro A ver Ven y ven Chavales Es bestial Es bestial Vale Voy a decir una cosa Una cosa eh Antes de tal Invito a cenar Eso es lo primero En el segundo Invito a cenar Al que se las ponga Para ir al sitio de la cena ¿Sí? ¿Qué tallos son? 42 Ah, me dan chico A mí también eh Pero yo tengo miedo Son muy feas Muy feas bro ¿Tú? ¿Qué tallos tienes bro? 42 Si me dijo Si te las pones Te invito a cenar Pero tienes que ir al sitio de la cena Con las zapas puestas Son tan feas bro Muy, muy feas Muy feas bro Si dices que sí Tiene que ser que sí No mires Nahuel No es una parte de arriba No mires Pero como huele Como huele Huele No, está bien tío cabrón ¿Cómo que está bien bro? Si, ya me atrasas Pero son horribles No, huele una tú Te quedan bien Bro, se vende una calidad de mierda Prácticamente no tiene suela ¿Crees que han vendido algunas? Es como de bolos bro Es como de taekwondo Tío, huele a plastilina Play Doh Pero ponte la, ponte la Es una locura eh Es asquerosa No parece tan dramático Como para no comer gratis O sea Son feas de cojones Obvio Pa, sales con eso Vamos a cenar Te invito Firmamos Vamos a firmarlo Para el recuerdo Pero es guapísimo Su puta madre Pero está guapísimo El hinch El hinch La gente pura Los pibes Los pibardos No se ha grabado